puntadas a punto punto cruz bueno, varias cositas primero me ha llegado este kit de June Sounding este gatito es un es una monada yo ya lo he organizado la telita es blandita es una gozada es una telita blandita es de la impresa pero es blanda es gustosa para trabajar es grande es un 14 x 38 x 53 es hermoso pero con lo blandita que es la tela esto se va a trabajar comodísimo los hilos antes de enseñaroslos yo ya los he ordenado porque tengo tantas ganas de empezar a hacerlos que yo los he organizado los he organizado aquí son mirad que colores más bonitos que colores más ideales venían largos pero yo los pongo en cortito porque odio los hilos largos mirad que colores más preciosos más ideales son como muy suaves muy ay, son ideales los he puesto en estos plastiquitos que a mí me encantan este es el lineal el que va hilos completos y lineales a ver lo pongo aquí es este papel tipo fotográfico y aquí tiene hilos completos y hilos y el lineal no es esto es así no se puede enseñar mucho pues ya sabéis por los derechos de autor por eso lo tengo así dobladito pues bueno como veis así yo cuando tengo un kit en vez de tener todo este papel así largo que esto abulta muchísimo y ocupa un mogollón como yo sé de quién es corto esto corto esto corto esto esto lo guardo en una carpeta hasta lo que hasta lo que necesite para los hilos lineales me quedo con los números los hilos que los meto en una bolsita aquí la parte así por aquí también le quito un cachito porque sabéis abulta muchísimo menos cuanto más se le quita total aquí quiero tanto papelote le voy a mandar cuanto menos papel mejor y ese papel lo aprovecho no creáis que lo tiro lo aprovecho para cosas para apuntar y para cosas para mis cosas y ahora esto yo lo guardo aquí así esto lo meto aquí este lo doblo por la mitad más o menos lo suelo poner así en un cuando lo voy a usar en un en unas carpetitas pero ahora como todavía no lo he empezado y ahora esto va a la caja de los hilos pero como todavía no he empezado el kit pues está aquí con kit y todo cuando ella ponga el kit en su bastidor y en sus cosas pues los hilos irán a la caja de los hilos y ahora de momento pues está aquí todo completito y así parece que no pues tenemos tenemos menos bulto porque es que si no con tantos kits que tenemos cerramos la bolsa y abulta muchísimo menos fijaros de todo lo que abulta va al otro a lo que abulta esto la mitad bueno ahora tengo para enseñaros mirar que monada una colaboración con my bobin lo tengo sin abrir este papelito tan precioso unas cositas que me han llegado de una colaboración con my bobin y me da pena hasta romper el papel porque es monísimo el papelito este de los ositos ay que ideal es es que enamora da pena romperlo vamos a cortar esto utilizar tijeras siempre para que no sean para para cortar telas sino para cortar papel porque si no ya sabéis que luego se estropean entonces hay que tener telas para papel y telas para telas tijeras perdonad tijeras para papel ah y esta es una pinza para sujetar una lupa uy que dura es esto madre mía una pinza para una lupa no sé que tal funcionará ya os contaré si funciona bien no funciona me parece que esto es muy gordo no me va a valer a lo que yo quiero porque el agujero mío es mucho más delgadito un kit no me gusta ahí viene con con gemas no me gusta este tipo de bolsas que una vez que las abres ya no te sirven pero bueno siempre tenemos alguna bolsita que la podemos utilizar vamos a cogerlas los vamos a coger otra a guardarlos aquí que no se nos pierdan hay que tener bolsas porque si no al final estas cosas está ya mal es muy bonito supone que tienes punto lineal como coserlos como coser los puntos de cruz los puntos estos las gemas vienen en inglés en ruso este es el dibujo a ver si lo veis la casita esa con los búhos los hilos son como unas lanas unas peras vean las lanas están bien pero son como ásperas no me no me gustan mucho esta me imagino que serán las de hacer las los hilitos los tenían que ser transparentes en vez de esto pero bueno no me gustan demasiado son como muy ásperos muy tiesos son como unas como unas lanas aquí vienen las agujas vamos a guardarlas para que no se las pierda yo siempre quito las agujas vamos a guardarlas dos juntos y aquí viene el kit mira con su cartoncito para que no se deforme bien no se la verdad que el cartoncito está muy bien pero si quieres buscar el centro de la tela viene sin rematar que hay que rematarlo dos maneras de rematar o sobre hilarlo o con una tijerita de zig zag y ya os voy a enseñar como se puede hacer con una máquina de coser con la tijerita de zig zag también de las dos maneras bueno pues estos los vamos a guardar así dobladitos ya los pondremos en un plastiquito vamos a guardarlos con una bolsita y vamos a seguir con otro otra cosita bueno dejaremos por aquí y luego lo guardamos y el siguiente paquetito pues son todas estas cositas que hay por aquí pues son un montón son estos para los hilitos uy que chulo nosotros una tabla para poner las los los esquemas que es imantada para poner más hilitos para poner más hilitos para poner más hilitos para poner más hilitos para poner el hilo en el medio para poner más hilitos para poner más hilitos para poner más hilitos para poner más hilitos muy monos por ejemplo por ejemplo este es hasta el 18 este es igual este es lo mismo este es para poner para seguir la línea espérense uy me han mandado dos tablas imantadas que majos dos tablas imantadas me han mandado y luego estos son pues imanes que fuerza tienen uy no hay que lo suelte madre mía que fuerza tiene no hay que lo suelte bueno son son preciosos son ideales pero no hay que lo suelte de la fuerza que tiene bueno pues como veis y un montón de imanes que no hay quien lo suelte que casi es mejor poner uno con otro que ponerlos con ellos porque madre mía que no hay quien lo suelte y son tan pequeñitos el el imancito que viene detrás que no que como lo ponga como se te ve como me ha pasado a mí aquí ya no lo sueltas bueno pues pues estas cositas recordaros no miréis para atrás ni para coger impulso espero que estéis todos todos bien yo lo puedo soltar un besito y uy si no puedo es imposible ay ahora un besito tener cuidado siempre tener un papelito o algo detrás porque es que si no no hay quien lo suelte y bueno pues un besito y hasta siempre tener un papelito o algo detrás porque es que si no no lo soltáis y como si se os pegue uno con el otro no lo soltáis pues bueno hasta otro día no lo suelte